70 años que escuché la cantinela y cómo recaudamos. Yo un día le pregunté a un pibe, lindero al código penal, semi chorrito, semi vaguito del barrio, le digo, flaco, vos te dejás de joderte, me vas a laburar. En lugar de andar mangueando, choreando, apretando. Me dijo, ¿y cómo querés que recaude? No tengo otra forma. La misma pregunta se la hice a un secretario de Arba y me dijo, no, cobramos percepciones porque no tenemos otra forma de recaudar. Es decir, que a la misma pregunta me dan la misma respuesta. O el Estado se quiere para hacer los chorros, o los chorros se quieren para hacer el Estado, pero es lo mismo. Argentina es un país de 167 impuestos. No solo es una cantidad que se torna imposible hasta de leer y entender. El volumen te hace cualquier proyecto imposible. Vos sabés que siempre se dice, algunas cosas funcionan en la teoría y no funcionan en la realidad. Bueno, en Argentina no funciona ni en la realidad ni en la teoría. Vos ponés un plan de negocio, en un papel, cuando le ponen los impuestos no funciona más. Además de 167 impuestos, hay 100 mecanismos. Yo lo llamo recaudación forzada y anticipada. Son las famosas percepciones y retenciones. Te voy a decir honestamente, el Estado tiene que eliminar impuestos, porque menos impuestos recaudan más. Dejémonos de embromar con la lógica, el paradigma de pensar en cómo recauda el Estado. Yo quiero pensar cómo pagan los particulares, porque los particulares se están esquilmando, están matando las empresas. Yo te hago un número sencillo. Hay un millón de pymes en la Argentina, 600.000 pymes registradas. Si cada pyme contrata a una persona, por año, por año te estoy diciendo, en cuatro años son 2,4 millones de personas. En ocho años, dos mundiales, tenés 5 millones de tipos que sacaste del sector público, sacaste del desempleo, sacaste la marginalidad y lo pusiste en el trabajo formal. Eso es lo que tenemos que pensar.